¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí, si sé muy bien que no? Si mi consuelo es mirarte nomás, para vivir por ti ¿Por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti Sin ti No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti